La familia de los Peppa es un tanto diferente Pues la esencia los agrupa y el amor los hace gente El Papa Marco es geno y loco, creador de mil inventos Aunque el viudo se ha quedado, a sus hijos ha criado Tito el pequeño es talentoso, quiere ser músico famoso Rita muy bonita y muy curiosa, en la ciencia es tu diosa Y yo el vecino, es mala influencia, solo piensa en moda, dinero y apariencia Lola la mascota, la lora inteligente, robot computadora, la mejor asistente Peppa, Peppa, Peppa Una familia genial Para encender este cohete, hay que estar al aire libre Sí, claro ¿Qué pasó? Estamos haciendo un proyecto Es un cohete de propulsión Bueno, ese era Es para ganar el premio de la feria de la ciencia Debe ser muy bueno ¿Muy bueno? Acaban de hacer una explosión Por lo menos debe ser mejor que el de Aguillo Ah, entiendo ¿Y por qué no hacen algo menos peligroso? La estática, por ejemplo ¿Estática? Sí Esto es muy fácil Los desaparezco Así Salen Y ahora hago así ¿Otra vez con esos globos? Eso es para niños chiquitos Ya verán Rayito, ven para acá Voy a atrapar un rayo con mi cometa para ganar el concurso Lo que estás haciendo es muy peligroso ¿Estás espiando? ¿Quieres sabotear mi proyecto, no? No Solo hay plazo hasta las 6 para entregar el invento Y tú no tienes nada ¿Hasta las 6? ¿Puedo usar internet? Tal vez encuentre la idea ganadora de la feria Claro, hija Rita ¡No vamos a alcanzar! Hay que escribir la idea Construir el invento Llenar la inscripción Y solo hay plazo hasta las 6 para entregarlo ¿Qué? ¿Hasta las 6? ¿Y qué hora es? Son las 2 Nos quedan 4 horas Déjame ver ¡Es verdad! Hay que escribir la idea Llevar el experimento o invento antes de las 6 de la tarde Mañana en la exposición Tranquilos Cuando tengan todo listo Yo lo llevo en 5 minuticos ¿En qué andarán Rita y Tito? ¡Circo de inventos increíbles para chicos! ¡Ah! ¡Qué bien! No es justo que Don Marco les ayude Pero ya verán Bienvenido al circo de los inventos increíbles ¡Mira, papá! ¡Hay miles de dibujos e instrucciones! ¡El macén donde vende los materiales! Ajá Escogemos uno para concursar en la feria ¿Un globo hecho con una piscina inflable? ¡No! ¡Muy fácil! ¡Mira este, Rita! ¡Una locomotora hecha con una olla a presión! ¡Sí! ¡Ese es! ¡Bajemos las instrucciones! ¿Eh? ¿Qué? Se fue la electricidad ¿Eh? ¿Qué hago? ¿Y ahora? ¡Ya lo vamos a alcanzar! ¡Tenimos solo hasta las seis para entregar el proyecto! ¡Que vamos así! ¡Calma! Solo hay que encontrar una solución Debe ser un problema de la planta de energía La luz llega a nuestra casa viajando por los cables eléctricos Una autopista electricizante atraviesa valles y montañas Y trae la luz desde la hidroeléctrica Este es el lugar donde la fuerza del agua se convierte en energía moviendo una turbina gigantesca Agua, turbina, energía ¿Y no podemos hacer una hidroeléctrica social? ¿Una hidroeléctrica? No, aunque podemos producir electricidad con un generador eléctrico ¿Un generador eléctrico? ¿Y tienes uno? No, pero es muy fácil de hacer Solo necesitas unos imanes, alambre de cobre, un caucho, una polea ¡Yo tengo una idea! ¿Pero qué haces? Mientras papá y yo construimos el generador Tú debes ir al almacén del Circo de Inventos Increíbles para adelantar el proyecto ¿Yo? ¿Y cómo? En un viaje virtual, Lola tiene sus propias baterías ¿Qué pasa? Lola debe llevar a Tito al almacén del Circo de Inventos Increíbles y regresar con un proyecto ¿Está claro? ¡Sí, allá vamos! ¿Con qué haciendo trampa? No voy a permitir que lleguen a ningún lado Uno... ¡Estamos enredados! ¡No veo nada! ¡Esto no funciona! ¡Auxilio! Hagamos pronto el generador de electricidad, papá Solo nos quedan tres horas para hacer el proyecto Sí, además para comunicarnos con Tito Para hacer un generador eléctrico Debes cortar una botella por la mitad En una tablita, pega cuatro imanes a lado y lado Clava una varita de metal Y luego envuelve alrededor de la botella un cable de cobre Dejando libres sus dos extremos Coloca las tablitas en la varita de metal Y asegura la botella Papá, ¿y con qué vamos a mover el generador? Con el viento ¡Ah! Necesitamos una hélice ¡Papá! ¿Y el ventilador dañado? ¡Ah! ¡Claro que sí! Con este caucho Moveremos el generador Con el viento se mueve el eje Los imanes empiezan a girar Y producen un campo magnético ¡Energía! El cable enrollado alrededor de la botella Lo recolecta ¡Y listo! ¡Electricidad! ¡Papá! ¡Ahora sí! Podemos conectar la computadora ¡Tito! ¿Estás ahí? Conectamos el computador al generador ¡Tito! ¿Qué te pasa? ¡Hago problemas! ¡Me enredé con una cometa! ¡Ay! ¡Ay! ¡Pues maniobra con Lola! ¡Ay! ¡Ajá! Ahora ¿Qué? ¿Qué pasó? ¿Se paró la hélice? ¿Eh? ¡Sí! ¿Ha dejado de ventear? ¡No! ¿Qué pasa? ¿No hay viento? ¡Ajá! ¡Auxilio! ¡Ay, ay, ay, ay! Si nos pudiéramos enchufar al sol para prender el computador! ¡Claro! ¡Energía solar! ¿Qué? 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 Del sol se puede obtener energía. Utilizando un panel solar se capturan los rayos del sol, se atrapan en una gran batería y... ¡Aca se la luz! Ahora sí, Tito El computador está funcionando con energía solar ¡Me voy a liberar de este cometa! ¡Virgen del agarradero! ¡Auxilio! ¡Los truenos me van a chicharrar! ¡Auxilio! ¿Y ahora qué hago? ¡Se está llenando el sol! ¡Rápido, está anocheciendo! ¡Regresa a casa! Sí ¿Qué pasa? ¡Pano pudo mantener el computador prendido con energía solar! ¿Y si ponemos una manivela al generador? Mejor unos pedales Vamos a conectar la bicicleta al generador ¡Oye, pa! ¡Todo tiene luz! ¿Revisaste la caja de los fusibles? ¿Pero quién habrá hecho esto? ¿Qué te pasó? Creo que me cayó una tormenta Me cogió un rayo ¡Ay, ay, 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 ay! ¡Ay, qué pesar! No pudimos hacer el proyecto ¡Por lo menos aprendimos a hacer energía! ¡Claro! ¡Ya tenemos el proyecto para la Feria de la Ciencia! ¡Claro son! ¡Tito! ¡Tienes razón! ¡Apúrate! ¡Estamos a tiempo para entregar antes de que se cierre la inscripción! Y en las buenas noticias tenemos el éxito de la Feria de la Ciencia con un proyecto electrizante Se trata de Rita y Tito Pepa Quienes producen electricidad de tres maneras distintas Con celdas solares Con una hélice sacada de un ventilador Y con una bicicleta ¡Gracias! Chao ¡Gracias!